¿Qué es la Federación de Peña? Otras disciplinas deportivas como el balomano, como ha sido el hockey sobre patines, pero fundamentalmente dedicado al fútbol y que, como le comentaba ahora a un compañero vuestro, pues que suman más o menos 150 años, si se sumasen los años dedicados a cada uno de los clubes, a cada una de las entidades deportivas, federaciones, entidades de todo tipo. Y es una vida dedicada al deporte, que es lo que te ha gustado siempre y que, por lo tanto, agradeces mucho que las peñas y la Federación de Peñas, en este caso, se hayan acordado de este efemérides. Porque quizás no sea nada fácil que se puedan producir hechos como este, no solamente en el fútbol español, sino en el deporte internacional en general. Son muchos, muchos años y que además de vocación. Yo creo que yo aprendí a leer en un marca y de aprender a leer así he pasado desde muy pequeño por todas las vicisitudes que yo creo que puede pasar una persona. Y cuando eso lo disfrutas de esa manera y lo has volcado con todos tus compañeros de todo, familia, compañeros de junta directiva, aficionados, entrenadores, jugadores, peñas, en fin, yo creo que eso tiene un enriquecimiento moral que solamente lo tiene el deporte. Gracias.